¡Hola! Hoy es uno de los días más importantes para nuestra comuna y es importante porque vamos a conocer algo inédito, algo hermoso. Les quiero presentar el maravilloso Parque La Reserva en Villa Alemán y Peñablanca. ¡Vale! ¡Vamos bajando! ¡Aquí está bonito! ¡Esperándole no más! ¡Baje! ¡Está bonito! ¡Acompáñennos! ¡Acompáñennos a conocerlo! ¿Cómo estás Nico? Un gusto de saludarte. Igualmente. ¡Qué bonito lugar hasta ahora! Y se ve que la mano de la gente joven está apareciendo acá. Este es un lugar que está catalogado como zona de restauración. ¿De restauración? ¿Sí? ¿Les digo que me acompañen? ¡Vamos! 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 ¡Ok! Tú me trajiste a este lugar. ¿Qué dice este lugar? ¿De qué nos habla este lugar? ¿De qué tipo de trabajo que están haciendo nos habla este lugar? Este lugar habla de una vinculación súper grande con los jóvenes de la comuna, con una organización que se llama Restauración Ecológica Vía Alemana. ¡Reva! ¡Reva! ¡Exacto! Ellos han plantado una cantidad de árboles, más de 100 árboles acá en el Parque La Reserva, tratando de restaurar este lugar que a veces se encontraba erosionado en muchos lugares o que ha sufrido varios daños, productos de incendios que se han generado años anteriores. Así que la labor de ellas, de ellas, es muy, muy importante. En nuestro cerro existen tres lugares puntuales donde ya se inició la restauración. Pero sin la participación ciudadana, sin el cuidado de los ciudadanos, sin el cuidado y el amor que le pueden poner los vecinos a este lugar, no va a ser posible conservarlo por mucho tiempo. Por eso es que digo, necesitamos la participación de ustedes. Son parte importante, realmente lo son. Aquí nos encontramos en la zona que va a ser la zona de picnic. Y muy pronto veremos un hermoso mirador. Este es un lugar que te invita, realmente, a cuidarlo. ¿Ligamos? ¿Vamos al mirador? ¡Vamos al mirador! Nicole, me cabe una consulta. En este parque, ¿cuántas especies tenemos? Una pregunta. Gran respuesta. Lo bonito de este parque es que tenemos dos bosques distintos. Tenemos el bosque esclerófilo, donde podemos encontrar especies como el peumo, el quillay. Y tenemos también el bosque higrófilo, que es donde se desarrollan los árboles que cuentan con un poco de agua de capas subterráneas. La cantidad de especies que tenemos acá, y sobre todo autóctonas, que se desarrollan en algunas quebradas, es bastante variada. Lo invito a que vayamos a conocer los senderos para que las vea de frente y las podamos aprender a disfrutar. ¿Podremos saltar acá o no? No sé, yo no salto, pero usted... ¿Usted lo salta? No salta. ¿No salta? No. Bueno, entonces no saltemos. Todo mejor a ver los senderos. Acá vamos a conocer las especies que hablábamos allá arriba. Pero acá yo tengo entendido de que ya tienen hecho cuatro senderos, que dos están terminados y dos están en proceso. Sí, la primera etapa que queremos inaugurar son con cuatro senderos. El sendero Reba, el sendero Kiyai Viejo, el sendero El Boldo y el Sendero El Maqui. ¿Y los dos que más conocen? ¿Cuál es este? El Boldo y El Maqui, los que están listos. Ok, vamos. Así que vamos a ver las especies. ¿Cuál es este? ¿Es este un Boldo? Sí, pues usted lo toma también. Sí, 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 es bueno para la hueltita. Es bueno. Este es el Maqui. Sí. ¿Y es el que da el fruto, el Maqui, el rondito? Sí. Y es un árbol protectivo y sagrado para nuestro pueblo. Para, claro. Bueno, y esta, alcalde, ha sido una de las construcciones también que hicieron los trabajadores de arriba. Esto está bien hecho, esto está muy bien hecho. Está bonito, está bonito. Para andar firme, para que la gente pueda pasar. Vuelva, vuelva, vuelva a felicitar a los funcionarios municipales. Esto que ustedes ven, está hecho por el hombre. Pero esos hombres son funcionarios municipales. Me siento orgulloso de lo que tenemos en nuestra ciudad. Bueno, acá tenemos algo que también es súper importante para el tema medioambiental. Exacto, acá los chicos tomaron la iniciativa de poder crear pajareras para ayudar con los nidos de algunas aves que se desarrollan acá, acá en el parque. Muy bien. Y ahí vamos a ir encontrando en el camino a distintas alturas, distintos tamaños, ahí para que se puedan utilizar. Muy bien. Oiga, alcalde, ¿le parece si paramos acá? Porque quiero mostrarle el área verde. Tiene una historia muy entretenida que no sé si usted la conoce en su totalidad. Vamos a ver. Hola. ¿Cómo están, chiquillos? Buen provecho. Bueno, yo quiero que usted me explique este lugar, que es muy bonito, que es muy diferente un poquitito a lo agreste que es el resto del terreno, pero que vale la pena contarlo porque esto tiene su historia. Sí. Dígame. Bueno, acá en el parque tratamos de reutilizar la madera de los árboles caídos, las hojas también que limpiamos para desarrollar nuestro compost y nuestro humo. Y bueno, esta área verde se creó con este pasto que viene desde el consistorial, el edificio consistorial. Ahí hubo unas nuevas modificaciones y unas nuevas sorpresas que yo creo que usted ahora bien va a comentar. Y ese pasto lo trajimos para acá para que la gente pudiera tener su zona recreativa, pudiese sentarse y jugar con los niños, todo lo que... Oiga, alcalde. ¿Qué? También quiero contarle que tenemos un invernadero donde nosotros acá reproducimos con las semillas de los nativos, tratamos de reproducir nuestros árboles, nuestras suculentas, nuestras plantas fundamentales. Y ojalá en un futuro tener ahí nuestro huerto con nuestra hierba. En uno de los viajes que hicimos me habían mostrado eso, me estaban mostrando los senderos que se estaban haciendo y yo no tengo duda que ese invernadero que está ahí va a ser un lugar que va a ser historia. ¿Y por qué va a ser historia? Porque de ahí vamos a poder replantar y si es algo que nos nace del corazón, lo vamos a tener que cuidar. Sí, efectivamente. Acá están las oficinas de la Dirección Ambiental Municipal. Y 100% con material sustentable. Tiene que ser ese el estilo en que termine por reinar incluso en las distintas construcciones que se hacen en nuestra ciudad. Debemos de buscar el máximo posible del no a la contaminación. Y ahora, bienvenidos al Parque de la Reserva. Se los recomiendo. Es de ustedes y son hechos y no palabras. ¡Suscríbete al canal!